Con la euforia del fútbol también inicia la venta de souvenirs, que los aficionados del fútbol adquieren para ver los partidos donde la selección mexicana juega. Lo que más se vende son las playeras de la selección y en algunos cruceros de la ciudad se pueden observar comerciantes que las ofertan. Ando vendiendo aquí unas playeras para toda la raza, la que quiera aquí. Pues tengo de precios, lo que pasa es que varía en todo, en tela y todo. ¿De cuál más barata la máscara? Pues la más barata la tenemos en 100, en 200 la máscara. ¿Qué más barata? Ahorita traemos una copa del mundo, que es novedad ahorita. Los artículos los traen desde el DF, donde se fabrican, esperando poder tener buenas ganancias, sin embargo no se han vendido muchos hasta el momento. Pues ahorita ha estado más o menos y de repente se calma como todo. Ajá, luego sube. El día del partido sube y ahorita está normal. Vendes algo nada más para sacar los gastos. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.